Bueno, vamos a ser reportero de guerra en este vídeo. Muy pocos tiros van a ver. Bueno, vamos a buscar gente a la que entrevistar aquí en mitad de la batalla. Este es mi micrófono. Kilroy, Kilroy, Kilroy. ¡Kilroy! Una pregunta para el matinal noticiario. ¿Qué te parece la guerra? ¿Qué te parece la guerra? ¿Estás a favor o en contra? Hombre, últimamente me viene un poco irregular, la verdad. Sí, ¿verdad? Abandono de la mujer y de los críos y te entiendo, te entiendo. Bueno, pues mucha suerte, compañero. Muy buena conversación. Venga, hasta otra vez. Venga. Hola, señor. Señor, ¿le puedo hacer una pregunta? Una pregunta para el noticiero. Hola. ¿Cuál fue la razón para enrolarse en el ejército nazi? Pues nada, voy a decir, viala, viala, viala. Es que es más judío esto, es eso. Me gusta los alemanes de vida. Otoño, que nos pagan las vacaciones, qué cojones. Bueno, bueno, las tropas se han capturado todo el centro. Vamos a dirigirnos a la zona central de la ciudad para ver si encontramos algún soldado al que entrevistar. de la televisión del regimiento. ¿Ha escuchado usted rumores de que van a poner un muro en Berlín? Si se levanta yo me siento. Sí, lo he escuchado, pero seguro que son fake news, no una botella. Sí, es verdad, son... ¡Dosters Newser! Ah, tiene usted razón. Nos introducimos en una de las partes más comprometidas. Hay muchos enemigos enfrente y nos avisan de que es incluso peligroso que nos metamos en todo ese follo. Aquí encontramos restos de la batalla y pues como aquí han comido los soldados antes de volver al ataque. Aquí vemos por una ventanita la batalla urbana que se está... que es aconteciendo aquí. Nos avisan de que no podemos pasar más, pero, pero, es increíble la cantidad de munición y explosiones que se ven. Acabamos de presenciar la muerte... La muerte de un soldado en vivo. Y directo. Oiga, 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 oiga usted, oiga. Soy del noticiero del Führer. ¿Qué le parece a usted el cambio de color del uniforme que dicen que va a pasar de ser gris a ser blanco roto? Soldado, ¿qué coño está haciendo? Venga para el frente. Me está entreteniendo este hombre. Ah, bueno, pues a ver, contente a las preguntas y venga. Me gusta más el rosa. Ah, genial, gracias. Aquí vemos como estamos en plena línea de batalla. Acaba de morir un soldado. ¿Cuál es su nombre, soldado? ¿Cuál es su nombre? Bueno, vamos a intentar irnos de aquí porque la situación es dantesca. Aquí vemos el avance de las tropas. Vamos a intentar coger cada sección de la ciudad de Calenton. La mayoría de ellos son chicos jóvenes sin experiencia en la batalla. Por aquí podemos ver al enemigo. Ahí está el enemigo. Podemos verlo. ¿Viste uniformidad verde? Uy. El señor oficial, ¿me permite usted unas preguntas? Aquí vemos al oficial haciendo frente a varias patrullas enemigas ejerciendo la lucha del Rage. ¿Cuánto tiempo lleva usted en el ejército? Tirao, un petardo. No, lleva el granado de batalla. Pues poco, poco. Pero me gusta, eh. ¿Te gusta, no? ¿Y cuánto te vas a quedar? Pues... Si la cosa sigue así, poco. ¿Qué artillería muy cercano? De nuestra... De nuestras cámaras. Vamos a intentar evitarla. Y aproximarnos al epicentro. Al epicentro de la batalla. Está al lado, está al lado él. Ahí vemos. Ese es el puro frente. Más allá de ahí, solo hay muerte. Adiós. Lo vamos a encontrar. Pasamos calle a calle buscando al comandante. Pese a los sonidos de guerra, aún quedan aves por la ciudad. Hay mucha destrucción. Bueno, yo soy el reportero de Main Forage Times. ¿Qué piensa usted? No, no hay ario. ¿Qué piensa usted? Hagamos el reportaje en medio de la guerra. Y le dan los cojones. ¿Qué piensa usted del rumor que hay de que van a levantar un muro en mitad de Berlín? Oh, eso sí. Dicen que es verdad. ¿Y qué piensa usted al respecto? Nada, que lo tiren a la mierda. Nada, nada. He sido solo un pedrazo. Estoy esperando un médico que me cure el rasguño. Reportero de guerra, ¿me responde unas preguntas? No es un buen momento, pero venga, dale. ¿Qué piensa usted del cambio de sueldo a los soldados del Rage? Que dicen que le van a bajar el sueldo de 2.500 pesetas a 800. ¿Pero tú tienes sueldo? Buena pregunta. No le diga que yo le he dicho nada. Ahí podemos ver un tanque apodado Hermosote Alonso. Que nada más sería Shone Alonso. Abatiendo la infantería enemiga que entra por Garenda. Ahí está el avión de almacenes y muebles Lionel Strasfus. Haciendo publicidad como en las playas de Murcia. Aquí vemos la entrada de nuestro tanque hacia la calle. Vaya otro pedrazo. Vaya opción me he llevado. Hola. Qué poca simpatía. Aquí vemos combate entre tanques y anti-tanques. La explosión de un tanque amigo nos da mucho que ver. Oficial, oficial. ¿Me escucha? ¿Qué? En inglés. Ok, soy un reportero de Freeders Times. Y quiero preguntarte por qué te viste a la nave espana. Porque es divertido. Vemos a las fuerzas del eje atacando Garenda. Dicen que por aquí hay enemigos. Echa para atrás y a la derecha. Y aquí están realmente cerca. Y aquí están realmente cerca. El dron nos enseña estas imágenes donde estamos tomando la plaza central. Bueno, soy de Freeders Times, el reportero. Estoy grabando un documental sobre este ataque a Karen Tang. Me gustaría hacerle una pregunta. ¿Podría usted respondérmelo? Sí, claro. Acabo de llegar de todas maneras. Ah, genial. Pues mira, dicen los oficiales de que van a quitarle todos los móviles a todos los soldados. Debido a que hay más muertos haciéndose selfies que disparando. ¿Qué piensa al respecto? Es que tiene toda la razón. En el fondo, hacerse afecta muy mal. Hay que disparar a los enemigos. Y punto, ¿verdad? Sí, gracias. Claro que sí. De nada. Podemos ver el cuerpo de un enemigo. Totalmente aniquilado mientras nuestras fuerzas avanzan. Hemos tomado Tom Center, pero... Hay una cantidad todavía importante de enemigos en el transcurso de la ciudad. He sido herido y mientras me vendo yo mismo, soy testigo de una batalla urbana. Eremos al oficial que va a tirar una granada para intentar ahuyentar al enemigo y matarme a mí. Ahora vamos a acercarnos a ruinas. El siguiente objetivo a punto de ser capturado por las fuerzas del Führer. En inglés. Ah, tú eres un sniper, ¿no? Es una pregunta acerca de los noves de la batalla. ¿Tú eres un sniper, ¿no? Es un sniper. Sí, soy un sniper. ¿Por qué quieres ser un sniper? Ya, ya, ya. Que le gusta dar sartenazos, vaya. Bueno, Faluya, que es el comandante, queremos ver si lo podemos llegar a entrevistar, pero no es fácil, no es fácil acercarse a él. Es un comandante que le gusta estar en la primera línea de fuego y, por lo tanto, peligrosamente es difícil de abordar. Ahí vemos a soldados encaramándose en viviendas para poder acceder hasta la siguiente línea de casas mientras es atacado por un tanque. Tenemos soldados enemigos apoyando a ese tanque y que no hacen posible tomar ruinas. Estamos haciendo un reportaje, ¿puedes contestarnos unas preguntas? Sí, digo yo. Nos gustaría saber tu opinión sobre la bajada de sueldo de la tropa alemana. Ah, que nos vamos a volver americano. Sí, ¿verdad? Y a usted le repercute mucho, ¿sabe su madre que está aquí? Otro pedrazo. Mi madre era judía. Los soldados se apelotonan para coger ruinas intentando evitar el tanque que lo francea. Vamos al punto de captura que ya estamos capturando. Podemos escuchar por la radio al comandante. Yendo por las pincheras podemos ver innumerables cadáveres con el típico tembleque. Y a un soldado intentando huir de su muerte. Mientras lucha con otro americano. En el suelo vemos a otro pequeño joven perdiendo la vida. Buenas, somos los reporteros del Feeder Times. ¿Qué le parece a usted que estén retirándole los móviles a la tropa por hacerse tiktoks y perder la guerra? Lo siento, no tengo tiempo. Tengo que ir a trabajar. Gracias. Un soldado que se lo toma en serio. Aquí vemos a un soldado encaramado en lo alto del tejado. Intentando cazar cabezas americanas. Mientras nos apunta con su arma reglamentaria. Buenas, somos reporteros del New York Feeder Times. ¿Qué le parece la rebaja de sueldo que ha hecho el Feeder en los sueldos de la tropa de infantería? Viste que a nosotros como somos argentinos nos la suda completamente que nos bajasen los sueldos. Aquí comemos panocha todo el día. ¿Sabe su madre que está aquí o se alistó sin permiso? Mi madre me dejó sin cenar, pelotudo. Vine a verle vos, vine a verle vos y a matar unos compañeros. Me marcho a la línea de frente. ¡Chao! No. Ahí se va el soldado, al que nunca volveríamos a ver. La tropa avanza apoyándose con los bazocas para intentar capturar el punto. Sin tan siquiera ver dónde están. Las bajas son innumerables. En sus ojos se puede ver el vacío de la muerte. Como un compañero le pide la cabeza. La ocupación nazi. A lo largo de las calles se pueden ver incluso a los enemigos a pocos metros. Es imposible pasar una calle sin enfrentarse contra algún americano. Como vemos en las imágenes, una unidad toma al principio de esta calle. Incluso aunque hayan tanques aliados cerca. Típica toma así de relleno así en plan detalle. Alguien defendiendo. El soldado se aproxima a la zona de batalla jugándose la vida esquina a esquina. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 La primera se ha protojado todo. Un poquito más dividido y eso, ¿no? Una pregunta. Sabe usted su visquera? ¿ Su visquera? Sí, tiene usted una visquera pronunciada como para venir a la guerra justa. Permítame hacerle unas preguntas ¿Qué pienso usted que después de hacer todos los estudios de telecomunicaciones le pongan un momento, le pongan una radio a la espalda y la hagan correr por mitad de un campo de batalla, aquí tenemos espontáneo, si es para tele, si es para tele, hola mamá supongo que una asignatura de cardio hubiera estado bien y escapando de las tropas americanas intentamos salir de calentán a la pérdida de la ciudad, a manos de los americanos les ha informado HACCHO vas a ver tú lo que es libertad de prensa cálpita, un pedra